1, 2, 1, 2 Hey Jenny, hey Jenny Tienes algo que no sé explicar Hey Jenny, oh Jenny Algo que no sé lo que será Hey Jenny, hey Jenny Nunca he visto oltre como tú Hey Jenny, oh Jenny Son tú, son tú como el cielo azul Hey Jenny, hey Jenny Tienes la alegría de vivir Hey Jenny, oh Jenny Tú puedes hacerme muy feliz Hey Jenny, hey Jenny Tienes algo que no sé explicar Hey Jenny, oh Jenny Algo que no sé lo que será Hey Jenny, hey Jenny Na-na-na-na-na-na-na-na-na Hey Jenny No ooo- działa Hey Jenny Gracias.